El paraíso terrenal o Jardín del Edén, idílico lugar donde y según la Biblia vivieron Adán y Eva antes de ser expulsados por un Yahvé furibundo, realmente existió alguna vez. Tanto así que sus restos todavía pueden verse en lo que es hoy la República Islámica de Irán, sólo que están bastante ocultos entre una vieja fábrica de cemento y una planta petroquímica. Tal afirmación, por demás fantasiosa por no decir alocada, la hizo el arqueólogo inglés David Roll en un libro publicado a mediados de los años 80 del siglo pasado, titulado Leyenda, Génesis de la Civilización, en sus páginas indica el lugar exacto donde y por un tiempo vivió la primera pareja de la humanidad y quedaba en un área existente entre la ciudad de Tavris y el lago Umia. Afirmación que apoya con mapas incluidos en su libro. Pero, ¿y se puede tomar en serio tal afirmación? Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Ante la pregunta del inicio, en el sentido de si se puede tomar en serio lo que afirma Roel en su libro acerca del Jardín del Edén, la verdad es que resulta difícil catalogarlo de farsante o sensacionalista, ya que posee sólidas credenciales como arqueólogo. En ese libro mencionado al inicio, el británico cita del segundo capítulo del libro del Génesis, en cuyos versículos 10, 14, está escrito que el Jardín del Edén estaba ubicado en las fuentes de cuatro ríos denominados Tigris, Éufrates, Gijón y Fison. De los dos primeros no existen dudas, pero en cuanto a los otros dos, Fison y Gijón, desde la remota antigüedad estudiosos como Flavio Josefo y otros han intentado descubrir cuáles podrían ser, ya que esos nombres no aparecen en ningún mapa o manuscrito de que se tenga noticias. Pero, y según Roel, la identidad y ubicación de tales ríos aparentemente fue descubierta por un colega suyo de nombre Reginald Walker, quien por cierto desapareció misteriosamente en 1988, aunque no sin antes publicar resultados de sus investigaciones en una hoja informativa que data de 1986. Según ese documento, y justamente en ese Edén que Roel ubica, como se mencionó al inicio, en una comarca de Irán, se encuentra el río Aras, que, y según las investigaciones de Reginald Walker, se llamaba en la remota antigüedad precisamente Jihun, equivalente a Gijón en hebreo. El cuarto río, siempre según Walker, es el actual Huizum, una deformación de Pishon en hebreo también. Debe tomarse en cuenta que esos nombres semitas datan de la época antes de Cristo. Tanto para arqueólogos como estudiosos de la Biblia, ese libro del investigador David Roel, publicado en idioma inglés a finales de septiembre de 1998, constituye una apasionante lectura y fuente de información, aunque no se esté de acuerdo con sus teorías y conclusiones. En todo caso, continúa en pie la interrogante. ¿Existió alguna vez algo remotamente parecido a ese jardín del Edén bíblico? Posiblemente sí, y la teoría al respecto, aparte de fascinante, realmente da mucho que pensar, como lo comprobarán quienes escuchen nuestro programa de mañana. Y plantó Yahvé un jardín en Edén, donde colocó al hombre que había formado, y allí hizo brotar de la tierra toda clase de árboles, así como buenos frutos para comer. De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía y se formaban de él cuatro brazos. Es así, en forma resumida, cómo explica la Biblia que Yahvé creó para el hombre el paraíso terrenal, exclusivo para su disfrute y el de su futura compañera. Por supuesto que todos esos cuentos que aparecen en la Biblia, como ese del paraíso terrenal, no son más que fábulas, ideadas en épocas remotas para aquellas mentes simples de las gentes que debían ser catequizadas en los albores del cristianismo. Solía decir Bertrand Russell, matemático insigne y premio Nobel de literatura. Pero si bien ese lenguaje es simple y elemental, quizás el significado sea mucho más profundo. Así debe ser analizado, no en forma literal, sino metafórica. Tal como lo sostuvo en los años 50 del siglo XX, el matemático e investigador científico alemán Willi Lai. Según él, ese concepto de un paraíso terrenal no se refiere a un lugar específico en la Tierra, sino al planeta Tierra mismo. Ese es el verdadero jardín del Edén. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. En uno de sus libros, Willi Lai decía, y citamos, Hasta ahora, y por más entusiastas que sean los proponentes de la exobiología, vida en otros mundos, la escueta verdad es que nuestro planeta parece ser algo así como un milagro ecológico en un cosmos árido y hostil. Basta contemplar imágenes de los otros cuerpos de nuestro sistema solar, yermas esferas constantemente abatidas por monstruosas turbulencias de gases venenosos, para darse cuenta de que son absolutamente opuestos a cualquier tipo de organismo. Cuando Willi Lai escribió lo anterior, en los años 50, no existían esas sondas exploradoras y telescopios espaciales de la actualidad, que, por cierto, no han hecho más que mostrar con despiadada claridad que Lee no exageró al calificar a la Tierra como milagro ecológico. Aún el materialista más intransigente se verá obligado a reconocer que este planeta, y sólo éste, parece ser único en todo el universo visible. Pero, ¿puede atribuirse sólo a un azar que la ubicación de la Tierra en el sistema solar sea la exacta en relación al Sol, permitiendo de esa forma que aquí pudiese germinar y florecer vida? Si este planeta girase un 5% más cerca al astro rey, su potente radiación y energía calorífera habrían imposibilitado la aparición aquí de ningún tipo de organismo. Por otra parte, y de estar alejada a la Tierra, nada más que 1% del Sol sería únicamente otro cuerpo helado y mortífero como Venus. Un cadáver planetario, como lo son sus compañeros del sistema solar, y también esas centenares de esferas gaseosas, pseudoplanetas, invisibles a todo telescopio por su distancia, y detectadas únicamente por la acción gravitatoria que ejercen sobre remotos soles, alrededor de los cuales gira. Nuestro Insólito Universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio punto com punto ve Libreto y dirección Rafael Silva les narró Porfirio Torres